Es un huracán profesional Que viene y va buscando acción Vendiendo solo amor Aniquilar, pisar por encima Porque el mal es natural En ella es natural En tiempo de relax En polva su nariz Egoíz Egoíz Dolor en tus caricias Y cuentos llenos Yo seguiré siendo tu perro fiel Más se oís Es rápida como la pólvora Ser tiente en el edén Siempre va bien Donde quiera que va La ponta de Rosima Está a punto de estallar Perido no tocar Suspecitos con manos Y nitro clíterina Eroíz Eroíz Dolor en tus caricias Y cuentos llenos Yo seguiré siendo tu perro fiel Mía no pisa Amar deprisa Amar deprisa No sé por qué Me ocultas algo Tu doble riesgo Correr Me oculta algo Me oculta algo La fiebre y el placer que puedo hacer Se convirtió en sucio polvo gris ¿Quién me lo iba a decir? Con tanta tibida me mortifica sin piedad Y ya no puedo más, te mira a luz de gas Suspechos con la voz y nitroglicerina Eloía, Eloía Tantas noches como te desee Dolor en tus caricias Tantas veces te amanecer Y cuentos chinos Yo he atrapado en mi propia red Como una araña en cantilidad Ya no podré escapar Yo he atrapado en mi propia red Yo he atrapado en mi propia red Y ya no puedo más Yo he atrapado en mi propia red Yo he atrapado en mi propia red Yo he atrapado en mi propia red Y ya no puedo más Yo he atrapado en mi propia red Y ya no puedo más Yo he atrapado en mi propia red Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.